Carretera de Novales La estatura no hace al hombre, al hombre lo hacen los hechos Aquí les traigo el corrido de uno más de los derechos Se la rifa con cualquiera, no más que le hablen derechos El yazar Quintero es hombre, por varios reconocidos Muchos quieren asustarlo, pero con él no han podido Trae una cuarenta y cinco, y un valor muy bien medido Víctor Quintero, su primo, compañero inseparable Si algo le pasa a uno de ellos, el otro busca el culpable Las mujeres los persiguen, por su modo tan amable Sinaloense, cien por ciento, donde quiera lo comenta El yazar Quintero ha sido una persona que cuenta A gentes ricas y pobres, trata igual y no se afrenta La laguna colorada, ahí va un saludo sincero Ya le cante su corrido, al compa Eleazar Quintero Respetado y conocido, en México y extranjero